En el Tiri Twister, seguimos la fiesta donde la dejamos, con buena compañía. Y si algo no va bien, siempre está el Coyote Motel. Vive una larga noche de placer y acción, del crepúsculo al amanecer 2. Estreno en Domingo Estelar, domingo 11 de octubre, 9.15pm, 6.15 Pacífico, y a las 11pm, 8 Pacífico, por Cine Latino.